¿Ganaron el otro día a 0-3? ¿Nos grabaron su imagen? Bueno, sabemos que el equipo que viene de este canal fuera tiene más confianza y tiene más ganas de partido en casa y por eso es un poco difícil para nosotros y nosotros también no es un partido difícil y ganamos en los últimos minutos en casa y también queremos que romper este perder fuera de casa o empatar, queremos ganar y tener tres puntos por fuera y yo creo que va a ser un partido difícil y duro y empezamos a sumar los puntos fuera de casa. ¿Qué hay que cambiar para ganar fuera de casa? Bueno, depende, depende de partidos y no podemos decir, por ejemplo, en este partido otro cada partido tiene grandes cosas y tenemos que aceptar el equipo contrario y jugar nuestra manera de jugar. Y no encajar un gol al principio, ¿no? Pues está pasando... Bueno, eso es lo más importante, empezar bien y con más concentración y... también intentamos hacer el ordenio nosotros primero, no contrario siempre. ¿Qué lección sacasteis del partido del otro día contra el Betis? Porque se vio a un equipo muy diferente en cada periodo, ¿qué lectura hay que sacar? De verdad que sí. Bueno, contra el Betis, bueno, hacemos mal partido en primera parte, en segunda parte yo creo que seguimos diferentes equipos, diferentes jugadores y necesitamos que estar siempre así. No podemos, algunos partidos podemos cambiar 0-2 con 3-2, pero no podemos siempre y eso tenemos que tener nuestra manera siempre que cada partido empezamos como segunda parte, no como primera parte porque los equipos que vienen aquí, si meten un gol es difícil para remontar partido. ¿Pero eso por qué, Nico? ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Ese cambio de mentalidad o es...? Bueno, igual tenemos que tener más concentración cada balón, cada minuto, entrar en el campo con más confianza, con más seguro y también pensar de equipo contrario que, bueno, no podemos relajar trabajar que estamos en casa, jugamos en casa con nuestra afición y tenemos que mejorar mucho más para primeros metos. ¿En casa estáis consiguiendo remontar, pero fuera? Lo de encajar dos goles de media como estáis recibiendo, eso penaliza mucho, ¿no? Supongo que una de las consignas o no se dice que el punto os preocupa encajar tanto dos goles. Sí, eso, eso cada partido pensamos y hablamos, pero tenemos que estar más vivos en esta cosa, ¿no? Y con tantos goles en caja no podemos subir, eso es lo que tenemos en nuestra cabeza para tener la portería cero, por lo menos en casa, ¿no? Es muy difícil. Hacemos lo más difícil que es meter tres goles en la segunda, nosotros hacemos muy bien, pero de encaja también somos muy volantos y por eso no solo es por defensa, ni en dios, ni en delanteros, es para todo equipo, tenemos que mejorar mucho más por defender bien a nuestra portería. Gracias. Gracias. Gracias.